Después de cinco años y medio de trabajo en Radio Nacional Vicente Muleiro con un pasado político en el cual en los 70 él era subversivo cuando nosotros respaldábamos el gobierno legal y hoy me echó por el teléfono celular diciéndome, tu último programa fue el último programa no te queremos ver más, estamos cansados de tus críticas a mí me pareció una falta de respeto total por las instituciones que este señor preside entonces el doctor Carlos Negri, abogado que es una personalidad sumamente reconocida y el doctor Soler se presentaron a Radio Nacional a aclarar que nosotros seguíamos una semana después que me habían echado por teléfono seguíamos en la grilla y esto desconcertaba a los oyentes de Radio Nacional prácticamente fueron expulsados les dijeron que no los iban a atender ni ahora ni nunca y que hicieran lo que quisiesen como abogados por eso nosotros hablamos de un poder discrecional de un manejo del poder desnudo y que en realidad parecía que Radio Nacional había quedado en manos de una banda justamente ayer en Caras y Caretas algunos de los compañeros aquí presentes le recordaron a María Giovanni que pretendía ejercer su rol de intelectual improba y presentar un libro la censura que había cometido bueno, ella usó términos de videlistas hablan como los servicios y otras otras lindezas olvidándose que la funcionaria es ella y se supone que los servicios sirven a los que gobiernan y a los que manejan el poder nosotros somos oyentes y militantes del grupo de reflexión rural el grupo de reflexión rural contaba con un programa en Radio Nacional Horizonte Sur los domingos de 11 a 12 del mediodía ese programa fue censurado citado de la radio y nosotros pedimos una entrevista con la señora María Giovanni motivo por el cual vinimos aquí porque sabíamos que iba a estar María ya que cuando fuimos a la radio nos dijo que al CRR no la iba a recibir ni ahora ni nunca bueno, nosotros queremos hacer pública esta situación porque nos parece que es un ámbito propicio es un centro cultural de trabajadores en el que se fomenta la cultura la libertad de expresión y la amplitud de ideas me parece que un programa como Horizonte Sur es fundamental para que exista en la radio pública porque es el micrófono de muchísimos conflictos que existen en todo el país situaciones puntuales que se refieren a la ecología y a nosotros como miembros de este planeta y como miembros de este país no, no, no voy a hacer una asamblea acá quiero contestarles que los voy a recibir en la radio el próximo lunes a las 4 de la tarde pero de cualquier manera voy a contestarles la radio nacional tiene el derecho a cambiar la programación es un derecho de la dirección y de los trabajadores de la radio nacional que no la componemos solamente nosotros yo y Vicente Mulanillo y bueno, así quedamos nosotros realmente hemos trabajado mucho en los últimos años mucho, mucho, forzadamente repito, no se nos pagó alguna de esta gente de izquierda que está al frente de la radio cobra sueldos que ustedes no pueden imaginarse es decir, no hay derecho a que cobren 100 veces más que un obrero y que además pretendan ser de izquierda me parece absolutamente injusto y que además impongan un pensamiento único me parece muy injusto el telegrama en que se nos comunica que dejamos de ser parte de la radio menciona que hicimos una presentación o sea, que al echarme están reconociendo que tuvimos que quejarnos y recordarles que en el Estado cualquier decisión constituye un acto administrativo que se hace por escrito después de más de 25 años de democracia es penoso que haya que recordarle a un funcionario que no puede actuar como en una pequeña empresa o como bueno, como en un almacén ¿por qué hemos sido irritantes para muchos? porque nos hemos opuesto a una uniformización del pensamiento hemos tratado de manifestar en todo momento que muchas de las confrontaciones que se estaban dando en la Argentina en realidad pivoteaban sobre acuerdos fundamentales con los que nosotros no estábamos de acuerdo con mucho respeto para las investiduras fuimos críticos tanto para el oficialismo como para la oposición y sí remarcamos que estábamos revelando un modelo de dependencia colonial basado en la sojización en la megaminería y en la producción de agrocombustibles nosotros hemos trabajado durante años tratando de revelar la naturaleza de la Argentina profunda convencidos de que ha habido como una distribución de errores en el país donde a Uruguay le ha tocado la pasta de papel donde a Chile le ha tocado la producción de salmones enjaulados donde a Colombia le ha tocado la producción de flores entre otros, o de droga y a nosotros nos tocó la soja y ahora los agrocombustibles y que el proceso de instalación de un modelo biotecnológico en la Argentina que ha recibido inclusive el aval de las cámaras de diputados y senadores a través de la famosa ley de promoción de la biotecnología es un escándalo porque nunca se llegó a discutir en profundidad qué es un transgénico cuáles son sus consecuencias sobre la población que está teniendo esta ingesta constante y además no hay una ley marco en la que la promoción de la biotecnología pueda instalarse explicándose qué es un transgénico y cuáles son sus riesgos simplemente se promocionó y además se avanzó desmesuradamente en el tema de las tecnologías de punta pensando que todo lo que es tecnología de punta es bueno que todo lo que es siembra directa es bueno y que todo lo que tiene que ver con la gran escala es bueno nos han cambiado el país sin que podamos debatirlo esto ya hace muchos años lo discutimos con Elsa Kelly en la época de Menem en la cancillería lo discutimos con el canciller Tallana antes con Bielsa lo discutimos a lo largo de las últimas administraciones en la cancillería y acompañando en los eventos internacionales a la delegación argentina estuvimos 7 y 8 compañeros en Copenhague hace poco en cambio climático con un stand con las banderas argentinas con un stand de nuestro pueblo explicando las consecuencias del modelo que han instalado en la Argentina en la Argentina y en el hermano pueblo del Paraguay a donde llegaron las semillas nuestras a través de la bolsa blanca hemos dicho muchas veces que los ojeros grandes que no se quejan y que no cortan rutas casualmente tienen campos de un lado y del otro lado del Uruguay y nos preguntamos cuanta de la soja que sale por Uruguay no está producida en la Argentina y por lo tanto no paga retenciones y por eso no se quejan quizás bueno este tipo de preguntas evidentemente irritan a mucha gente desde que se cerró Horizonte Sur este tema no existe más y lamentablemente el tema de la ecología y del cambio climático ustedes pueden escuchar la radio y van a ver que si bien el tema de la ecología era paranguita un tema incorporado a Carbono 14 desde que nosotros no estamos el tema también desapareció hoy la ecología no existe más en Radio Nacional a mi me parece lamentablemente muy penoso porque la ecología hoy es la política el mundo está ante una situación de muchísimas amenazas y estos son los temas que se manejan a nivel internacional y que casi con la exclusividad manejábamos nosotros en Horizonte Sur no solamente nos duele haber quedado sin un espacio en la radio del Estado pero además me duele que hagan de Radio Nacional una radio de una banda entiendo que la radio pública es una radio de todos esta pluralidad de nichos que atiende la radio del Estado me parece que caracteriza lo que debe ser la radio pública en algún debate con las nuevas autoridades nosotros nos encontramos con otra visión porque seguimos actuando con la teoría de las confrontaciones en ver al otro que piensa diferente a mí como un enemigo en que tengo que homogeneizar el pensamiento y tratar de ser muy oficialista para que me no sé para qué confiamos en que en algún momento haya una apertura un cambio que se discuta qué hacer con la radio pública y que la ecología y la denuncia sobre los transgénicos y la biotecnología pueda volver a tener un espacio hace muchos años que hacemos política estamos de vuelta de muchas cosas pensamos fundamentalmente en el país y nos da pena que aquella enseñanza que alguna vez dijo Timberman a la derecha la economía y a la izquierda la cultura alguna gente la sigue implementando la entrevista con la señora si fue yo le salité que la entrevista estaba cancelada a nosotros no nosotros no nosotros no yo le hice para decirle especialmente que la señora ciudadanía había cancelado la entrevista yo le puedo comentar algo hablé yo con Rudy hoy para que quede claro que en definitiva esto jamás fue un problema de censura ni mucho la verdad y si no fue un cambio de criterio artístico cambio artístico el señor no sé si ustedes saben ha tenido algunos problemas de salud en estos días entra y sale porque un problema en el oído un problema un problema virósico en el oído el gobierno legal y hoy me echó por el teléfono celular diciéndome tu último programa fue el último programa no te queremos ver más estamos cansados de tus críticas a mí parecidamente fueron expulsados les dijeron que no los iban a atender ni ahora ni nunca y que hicieran lo que quisiesen como abogados por eso nosotros hablamos de un poder discrecional de un manejo del poder desnudo después de 5 años y medio de trabajo en Radio Nacional Vicente Muleiro con un pasado político en el cual en los 70 él era subversivo cuando nosotros respetó una falta de respeto total por las instituciones que este señor preside entonces el doctor Carlos Negri abogado que es una personalidad sumamente reconocida y el doctor Soler se presentaron a Radio Nacional aclarar que nosotros seguíamos una semana después que me habían echado por teléfono seguíamos en la grilla y esto desconcertaba a los oyentes de Radio Nacional perdido